En Instagram, arroba ecomedios ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes queridas amigas, damos comienzo al programa de la Liga de Amas de Casa En esta tarde de verano, porque prácticamente esto es esta semanita Va a ser así una semana a pleno, con un sol A pleno, cuídense, pónganse un protector Son unos días, pero después dicen que viene el frío Bueno, vamos a ver qué nos pasa a los argentinos Y antes de dar paso a nuestra invitada Que tenemos una invitada muy, muy especial Ustedes ya van a ver Recordemos que el día sábado fue el cumpleaños De Charlie García, nada más y nada menos que de Charlie García cumplió 70 años Toda una generación, los que somos de la generación de él Que siempre los recordamos, aunque sean más jóvenes Pero Charlie realmente es un ícono para todos los argentinos, para el rock nacional Así que hoy pasaremos de nuestro corte una música de él Y el domingo 24 fue el día internacional del cambio climático Justo Esta semana un calor impresionante La semana que viene dicen que baja el cambio de clima Además fue el día mundial contra la poliomielitis El día internacional de las bibliotecas Todo eso fue el día 24 Y el día mundial de la información sobre el desarrollo Sobre el desarrollo proclamado por la UM El día 25 fue el día internacional de la ópera Y hoy, día 26 Queridas amigas Queridos amigos Nada más y nada menos Que es el día de la suegra A felicitarlas a nuestras queridas suegras ¿Sí? El día de la suegra Y digamos también de los suegros Porque suegra nada más Suegras y suegros Así que a felicitarlas Bueno Pasemos A nuestra invitada de hoy Que es una invitada Les dije muy Muy especial Cuando ustedes escuchen Tenemos el honor Tengo el honor de presentar A Micaela Vicente Biscardi Estudiante de medicina De quinto año De la UBA Micaela Gracias por darnos Este Podernos atender Te lo agradecemos Como yo Yo creo que todos los ciudadanos No tan solo de Argentina Sino del mundo Porque has hecho algo maravilloso Que a muchos les da miedo Muchos piensan ¿Qué pasará? ¿Qué es? ¿Qué no es? Y quiero que vos lo cuentes Porque yo he visto un videito Que lo hemos subido A las redes de la línea De la liga, perdón Y realmente me emocionó Hasta las lágrimas Bueno Micaela Te llamo así Porque Es como si fueras mi hija Realmente Y me emociono Este ¿Por qué no nos contás un poquito Que es Lo que has hecho A través del INCUCAI? Sí señales Como ustedes Escuchan A través del INCUCAI Te escuchamos Micaela Hola Sí, bueno Doné medula ósea A una persona Que no conozco Y que quizás Nunca conozca A mí me llamaron Yo me anoté En 2017 Cuando cumplí 18 Yo siempre fui una persona Muy Muy con ganas De ayudar Digamos Y quería cumplir 18 Para poder anotarme Como donante de médula ósea Y para poder donar sangre Hola, qué importante Eso De Porque Sí, uno puede tener Esa aspiración De querer ayudar al otro A esto Pero Dar parte De De uno Porque esto Dar la sangre O decir Bueno Si me pasa O un órgano Y el INCUCAI Que Al principio había mucho recelo Pero hoy Mundialmente Sabemos todas las cosas Que hacen Que son maravillosas Y a dónde estaba Esa persona Que vos Le hiciste Esa donación Es español Yo solo sé Que es un hombre Que es español Y que tiene Un tipo de leucemia Y cómo te contactaste O cómo te contactaron Con él Y cómo fue Explícanos un poquito De esto Y Ahí cuando vos te anotás Quedás en el banco O sea Te Analizan tu sangre Para saber cuáles son Los genes De tus células Y quedás en un banco Registrado A mí tardaron Cinco años En llamarme Que fue cuando apareció Alguien Que era compatible Me llamaron Y me citaron A hacer más análisis Es que ahora tenés Veintitrés años Sí, ahora tengo Veintitrés años Y cuando te llamaron ¿Qué sentiste? Porque uno De golpe dice Bueno, dono Y a lo mejor Es alguien de La Pampa Alguien del Gran Buenos Aires Te dicen ¿Cómo es esto? Sí, te dicen Que a mí lo primero Que me dijeron Que era un paciente Del exterior Hasta no estar seguros Que vos vas a ser Su donante Y que todo te va a dar bien No te dicen más datos Lo que yo sentí Fue como que No lo podía creer Porque uno cuando Bueno, justo estudió medicina Y coincidir con alguien Ser compatible Porque mi compatibilidad Fue del 100% Con alguien que No conoces Y que no es nada tuyo Me pareció una locura Y la vez me sentí sorprendida Pero a la vez Emocionada De poder ayudar a alguien Sí, me imagino ¿Y tu familia ¿Qué te decía? Y mi familia? Era como que primero Es que la gente Increíble Que la gente deje de tener Son 3-4 horas Son 3-4 horas Depende lo que te tengan Del extremo Del otro continente Y de Argentina Y yo digo Tus amigos ¿Qué te dijeron ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Los otros jóvenes Diciendo Porque uno piensa Era como donar Para el resto Para mis amigos Y para mi familia Tenían miedo De que a mí Me pudiera pasar algo Pero bueno Después cuando Les mostré Y les conté Y básicamente Lo que se ve En el video Que te envié Que es muy sencillo Estaban muy contentos De mi buena acción Y de lo que Yo había podido hacer Y de hecho Yo estoy muy contenta No solo por haber podido donar Sino que A raíz de mi donación Muchos de mis amigos Se inscribieron Como donantes Es importantísimo Esto Que has hecho Y que nos Nos das un ejemplo A todo el resto De los ciudadanos ¿Y cómo es Para donar? ¿Hay hasta una edad Determinada? ¿O Uno puede A cualquier edad? Bueno Primero hay que ser Mayor de edad Hay que ser mayor De 18 Y menor de 40 Y no hay que tener Enfermedades Infecto contagiosas Que uno le pudiera Transmitir Al receptor A la persona Que está enferma Y tampoco hay que tener Enfermedades hepáticas O del corazón Pero básicamente Un adulto sano Entre 18 y 40 años Que pese más de 50 kilos Se puede inscribir Lo puede hacer Entrando a la página Del gobierno Del INCUCAI Ahí van a aparecer Un montón De lugares Donde puede hacerlo Por dar un ejemplo En Capital Yo me inscribí En el hospital Alemán Pero también Se pueden inscribir En el hospital Ramos Mejía En el hospital Durán Hay muchas opciones Y básicamente Una vez que te inscribís Te acercás Al centro de salud Puedes llamar antes Te van a sacar Una muestra de sangre Una bolsa Como cuando vas A donar sangre Y te van a hacer Firmar un par De consentimientos Informados Donde se explica Que esa sangre Es para analizar Y para ver Para subir Todos tus datos A esta base De datos mundial Donde si hay Alguna persona En algún lugar Del mundo Que sea compatible Con vos En ese momento Es cuando te vuelven A llamar recién Para que Nada Se ponga en marcha Todo este proceso De donación Pero es muy probable Que también Nunca te llamen Porque No es tan frecuente Salir compatible Con 100% Con alguien Que no conoces Y que Lo más frecuente Es que la gente Lo haga para un familiar Que se anote Por ese lado Pero bueno También es una posibilidad Que uno pueda ser Compatible Con un completo desconocido Y que para uno No implica nada Nada Yo quiero motivar A la gente Que se inscriba Porque realmente Es algo hermoso La gente Del INCUCAI Son Son increíbles Yo me sentí Súper acompañada De todo el proceso Cada vez que yo tenía Una Quiera sacarme sangre O hacerme una radiografía O lo que sea Una persona me acompañaba Me venía a buscar La combi del INCUCAI Y me traía a mi casa No implica Ningún gasto Para el donante Todo te lo cubre El INCUCAI La verdad Que es Increíble Es increíble Lo que me decís Yo realmente Me quedo impresionada Como se deben quedar Impresionados Todos Hola Hola Espera No pensé Que se había perdido Como quedan Impresionados Todos los que se están Escuchando Y del otro lado También el nombre Es INCUCAI También en España No Me parece que se llama Joseph Carreras O algo así La fundación Pero el organismo Es similar Cumple las mismas funciones Que el INCUCAI En Argentina Claro De hecho Todos los países Sí, sí De terminar No tenía que cortar ¿Qué ibas a decir? Que todos los países Tienen algo similar A raíz de El video que yo subí También que lo subí a mis redes Y que se los envía a ustedes Mucha gente Me empezó a escribir De sus experiencias Y muchos Muchos pacientes Me escribieron De que Cuán importante era Esto de promover Y de hecho Un chico me envió Una historia Donde Contaba que Él pudo Ahora Hace poco Hace unos días Conocer a su donante Que era un Estadounidense Una persona estadounidense Que decidió donarle Desinteresadamente a él Y él hoy en día Se curó Hace vida normal También tuvo leucemia Este chico Pero bueno Qué importante es Porque básicamente La otra persona Sin nada de cambio Le salvó la vida Y él estaba muy agradecido Con esta persona Y estaba muy contento Con esto de Promoverlo Porque vos nunca sabés A quién Vas a poder O quién va a estar Del otro lado La historia O lo que sea Y nada Es algo No sé No encuentro palabras Para poner mis sentimientos En palabras Porque es No sabe qué decir Qué expresar ante esto Porque una cosa Yo conozco A Elincuca Y como lo conocemos todos Pero pensando acá A nivel nacional Ahora Hacerlo así A nivel internacional Honestamente Te digo Es la primera vez Que lo escucho Sobre todo De una persona Tan joven Como vos explicás Y como hemos estado Charlando Antes de hacer Esta entrevista Realmente Es una cosa Que nos impresiona A todos Y nos sentimos Orgullosos Que un argentino Haya podido En Argentina Que haya tenido Que nos enseñe Y una joven Por eso yo digo Yo tengo mucha esperanza En los jóvenes Que van a dar Un cambio Acá Al país Pero vienen Con otra No sé Con un cambio Distinto Ven la vida Desde otro ángulo Si bien está La tecnología Todo Pero tienen Otra apertura Nosotros Fuimos creados Con un esquema Que bueno Nos sirvió Durante Todos estos años Pero ahora El mundo Ha cambiado El mundo Ya es El mundo Sin fronteras Si se quiere Porque Esto lo que Pensar Que Cuando Nacieron mis hijos Todavía se escribían Cartas Y hoy Mi hijo mayor Ya Cuando a los 40 Y uno dice O sea Eso es una utopía Una carta Parece ridículo Se lo cuenta Un chico Y dice No, no puede ser Es para reírte Y Cómo Ha cambiado Todo El mundo Es Una cosa Realmente Increíble Y esto Y esto es Gracias a ustedes A los jóvenes Que traen Otra impronta Que En el mundo Desde otro ángulo Y esto Esto es lo que Esto es lo que me Resulta Me emociona Me resulta Maravilloso Y yo no me Queda más Que decirte Palabras Del ocio Porque no No encuentro Otra cosa Que puedas Es decir Y que está Residiendo Quimioterapia Es un paciente De mi parte Solo Realmente Implicó Ir un día Al hospital Que fui al alemán Me sacaron sangre Me hicieron estudios de sangre Me hicieron una radiografía Una ecografía De abdomen Y me volvieron A citar La otra semana Ya para hacer La intervención O sea Fue todo muy rápido Y todo muy sencillo Realmente O sea No pensé Que iba a ser Tan sencillo Para mí Pensé Que era un proceso Más complejo Que podía implicar Algo Más de mí No sé Sentirme mal Unos días Pero ni siquiera O sea Fui Literalmente Fue una mañana Fui Me senté Doné mi médula ósea Me fui a almorzar Me fui a tomar Una cervecita Con mis amigos Y vida normal Desde ese entonces O sea Es algo Increíble Es increíble Lo que estás contando Nos deja sin palabras Yo cuando me Comentó esto Un tío tuyo Me dice Mirá lo que pasó Digo Esto de Me imaginé El momento Que esto llevaría Un tiempo Un proceso Que la persona Tenía más edad Pero cuando me empezó A explicar Digo No yo la quiero conocer Pero esto Es un ejemplo De vida Es eso Nos estás dando En estos momentos Tan difíciles Sobre todo Para los argentinos El mundo ya sabemos Cómo está Para los argentinos En que Todos hablamos De otras cosas Estamos atrás De los precios De elecciones Son discusiones Peleas Esto Lo otro Que haya Un ser Tan maravilloso Y Sobre todo Una persona Joven Joven Que tuvo Siempre este ideal Que lo pudo Concretar Y que lo está dando A otro país Como Fue España Podía haber sido Rusia Podía haber sido No sé O como fue El que vos contabas Este joven De Estados Unidos Para acá Y digamos Es el mundo Sin fronteras Si Quiero Ideologías Porque acá No te miren La ideología Esto Sino El querer Dar Es esto Lo que me emociona Y no sé No tengo Calificativo Para expresarlo Quiero Destacar Que lo mío No fue Una acción Aislada Sino que De hecho El día Que yo me fui A hacer Todos los estudios Había otra chica También joven Donando Para otra persona También desconocida Pero que era De este país Creo que era De Córdoba O sea Hay una movida Muy grande Y hay mucha gente Que decide Inscribirse Y que por suerte Puede ayudar A otra persona O sea No fue algo Único lo mío Sino que hay más gente Que toma partido Y que decide Tomar acción También Y acepta Donar Su médula ósea A alguien Que no conoce Así que Eso me pone Muy contenta Porque habla También bien De De lo que vos decís Las nuevas generaciones Con este cambio De visión Y Y Y el dar Están Están Lo que nosotros Lo hemos Lo tuvimos que aprender No sé Yo en mi caso Trae la meditación Esto Saber dar Dar Y ayudar al otro Y no esperar nada Si no Vistes Y viste Lo más Sagrado De uno Es tu sangre Estás dando Y realmente Mirá Yo te felicito Te agradezco Esta entrevista Que nos has podido Brindar A toda La audiencia Y realmente Seguiremos Subiéndolo a las redes Porque Esto se tiene Que popularizar Y bueno Que nos da Un toque de esperanza De luz De vida Desde acá Desde la liga De amas de casa Una entidad Que lleva hace años Todo Tiene 66 años Siempre defendiendo A la familia Y esto es una cosa más Una defensa A la familia Yo te lo agradezco De todo corazón Gracias En nombre De todos aquellos Que lo necesitan Y en realidad Además de las argentinas Del universo No sé ¿Qué querés De vos Para despedirte? No, gracias Gracias por invitarme Y motivar Y espero que sirva Como disparador Para que Más gente Decida Inscribirse Y decida Animarse a donar Bueno Y vamos a seguir En contacto Bueno Esperemos que te recibas pronto Y tener una médica Excelente Excelente Esperemos Esperemos Bueno Bueno Vamos a decir Ristreñamente Porque esto es Una cosa Que te llena El alma La mente El corazón Todo Todo Te da una plenitud Gracias Muchas gracias En nombre De todos De todas las argentinas Y la liga De amas de casa Sobre todo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Nos estamos viendo Así es ¿Vamos a un corte? Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López Seguimos trabajando Para estar cada día Más seguros Por eso Seguimos invirtiendo En tecnología Al servicio de la seguridad Sumando nuevas cámaras Renovando los chalecos De nuestras fuerzas Invirtiendo en cámaras portables Y en más puntos seguros Vivamos Vicente López Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Los y las guardias De seguridad Del Banco Nación Que siempre les dijimos No usen sus celulares Ahora Queremos que los usen Sí Bájense la app BNA+. No hagan filas En el banco Hagan transferencias Desde el sillón Carguen las UB Desde el celular Y vayan a visitar A la tía Pónganse alias graciosos Con la app BNA+. Tenés todo el banco En tu celular Mucho más fácil Rápido Y sin moverte De donde estés BNA+. Todo es más fácil Banco Nación Espacio cedido Por la elección Nacional Electoral Impulsan el desmonte Los agrotóxicos Las megagranjas Y la megaminería contaminante Más saqueo Para pagar la deuda Los gobiernos Y los capitalistas Son responsables Paremos la catástrofe ambiental En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plá Jordán y Bodar Diputados Frente de izquierda Arista 504 Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Tranquilidad Es saber que las clases Empiezan el primer día Vivir con tranquilidad Randazo va con vos Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazo Carolina Castro Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Si a fabricar acá Si a vivir su identidad Como se te cante Si a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Si a volver a la caña Si a sentirme más segura Si Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Para trabajar Trabajar Y trabajar Por la provincia Estamos juntos Para que seamos Cada vez más Los que construimos Un nuevo rumbo Para la Argentina Fabián Perechotnik Candidato a diputado provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Espacio cedido Por la dirección Nacional Electoral Tranquilidad Que tus hijos Tengan futuro acá Vivir con tranquilidad Randazo va con vos 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazo Infórmate en Ecomedios Seguinos en Tik Tok Arroba Ecomedios 1220 En Coto Trabajamos cada día Para brindarte Variedad Calidad Y las mejores ofertas Coto es una gran familia Argentina Que crece pensando En su país Coto Yo te conozco En todos los supermercados Bea del país Vas a poder encontrar Los productos Bea No razonar Desaparecer Cuando tenías que estar Te echaste a poder Lo que hiciste en ti No tiene perdón Y yo sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Sin tu amor Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me hiciste sentir Que nuestro amor era paz Y de esa forma vivir No sé más ni el sol De que te reír Y ahora sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor No sé qué decir No sé qué decir Cuando venías de estar, te echabas de mí Lo que hiciste en mí, lo que hiciste en mí No tienes perdón Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Oh, sin amor Oh, sin amor Bueno, continuamos con el programa Cuidemos a la Familia de la Liga de Amas de Casa Y estamos nada más y nada menos que con nuestra querida vicepresidenta Natalia Cousillas De la Regional Vera Zategui ¿Qué tal, Nati? Hola, buenas tardes para todos ¿Qué tal? Hermoso día Un día de verano Sí, sí, precioso Viste que nosotros siempre estábamos con el tema del medio ambiente Bueno, ahora se dice esta semana verano La semana que viene invierno Bueno, no importa Aprovechemos a tomar sol por la vitamina B ¿Entendés? Así aprovechamos a tomar un poquito de sol Que nos hace bien Sí, hay que aprovecharlo Y dándonos y lo vemos poniendo protector solar, ¿eh? Sí, sí, sí Porque uno dice No, hago dos cuadras Pero dos cuadras bajo esta temperatura No, no Es mucho No, no Hay que usar La gente y más de nuestra edad Tenemos que usar protector solar todo el año ¿Así no sabía eso? Sí, aunque el sol no se vea, siempre está Si el sol siempre está Los rayos salen Sí Hay que ponerse protector solar todo el año Por lo menos nosotros en la cara, ¿viste? Para mantener un poquito de orden Sí, no, y yo le digo a nuestros docentes Que la que está hablando lo sabe Porque vos estuviste trabajando en un hospital Sí, sí Ahí en Verazategui Enfermera jubilada Enfermera, sos enfermera Y entonces, tiene un conocimiento Entonces no es que lo diga Lo digo yo Lo dice ella con conocimiento Así que hay que hacerle caso Sí He trabajado con dermatólogas He trabajado con otros especialistas Así que siempre Eso, lo de protección del sol Es muy importante Pero desde temprana ya Siempre protegiéndose del sol Para después no tener consecuencias Cuando es más grande Exacto Pueden aparecer distintas cosas Pero bueno Vamos un poco al recorrido De toda esta trayectoria De tantos años De tantos años Antes de pasar al tema actual Que es el tema de los precios Que nos inquieta a todas Y que Están preocupadas Sí, estamos todas muy preocupadas Las regionales nos hablan Nosotros no es que no No queremos hablar del tema Sino Que hay una cosa Y ahí se les ha mandado Por mail A todas Y las que no han respondido Si tratamos igual De comunicarnos Telefónicamente Porque En cada provincia Hay Una lista No es igual No es igual en todas Las provincias Que acá en Buenos Aires Que No sé En San Luis Mendoza Acorda Cada provincia Tiene su listado Así que no podemos Poner un listado Nosotros De precios Pero a mí me parece A mí me parece muy bien Que se ocupe El Estado Este que es el que pone El que está Porque tiene tanta gente Trabajando En cada municipio En cada lugar El Estado Gente que le pagan Y que salgan Me parece muy bien A ver si realmente Los precios están Como yo los pusieron Los precios son carísimos De todas maneras Porque la verdad Que o la plata No sirve para nada O las cosas Están carísimas ¿Eh? Tenemos que decir así Pero a mí me parece El país Estamos En una inflación Altísima Por eso Que salga La gente que está paga Por los municipios ¿Eh? Y que salga Porque hay muchísima gente Empleada en los municipios Muchísima gente Que no sé qué hacen Entonces que salgan A controlar los precios Y bueno Que no controlen ellos Me parece muy bien Muy bien Esto yo recuerdo Natalia Esto para Para los actuales Que hagan esto Y que las señoras No pueden Como me decía En la época Esta balita Camine, camine Una señora Ya que son De edad avanzada No pueden andar Caminando Antes estaba El bolichito El almacén Perdóname Natalia El almacén de enfrente O alrededor Uno tenía Ahora son supermercados Y a lo mejor Uno hay mucha distancia Del otro Hay cosas Entonces no es el camine Lo que tiene alrededor Sí, controle Alrededor de su casa Después está el tema De seguridad Que hay que salir de día Por eso Y cómo traer las cosas Hay muchos detalles Que cuando nosotros Comenzamos con esto Vos recordarás En el año 85 Hicimos una inauguración Claro, no había No había dentro De los municipios Defensa del consumidor No, no existió La trajo la liga De amas de cuesta Por eso Hoy todos los municipios Tienen defensor Del consumidor Y tienen un montón De empleados Allá dentro De esas oficinas Entonces digo Que serán Los que se hagan cargo Claro Porque nosotros Perdóname Natalia En esa época En 1985 Que hicimos un evento En el Teatro General San Martín Estaba Alfonsín Vino hasta El Ministro de Economía Que era el doctor Grispun A inaugurarnos Porque era algo Que habíamos leído De Europa De España El tema de consumo Lo difundimos En todos lados Del país Y además Íbamos Las que eran docentes Iban a las escuelas Y les decían A los chicos Porque el chico Es una esponja No se les hablaba De política En las escuelas Sino se hablaba De este tema De consumo Y el chico Le enseñaba A los padres Cuando iba De medio ambiente Ya nosotros hablábamos En las escuelas ¿Sí? Sí Se hablaba De todo eso Lástima que En aquella época Yo creo Éramos tres Las que comenzamos Allá por el año Fines del 81 Comienzo del 82 Que eras vos Era nuestra Bueno Me emociono mucho Cuando la menciono Algunas del interior Sí Estaba la señora De Salta Que estaba Después Estaba Nuestra querida Catalina Vede Yo me emociona Porque Hoy día Está internada Por un tema De Alzheimer Y que las tres Y bueno Nos pusimos Ahí Salimos Luchamos Se daban Y se acercó Mucha gente La situación económica Del país Era otra Venía mucha gente Adonores Y trabajaba Se iba Acá Montones de cursos De defensa del consumidor En la provincia De Buenos Aires Sí De las escuelas Yo me acuerdo De las escuelas De gobernador Dualde Dualde Y cuando Nosotros hicimos Todos los cursos Cuando tuvieron que tomar La oficina De defensa del consumidor Y en vez de ponernos A nosotros Que habíamos hecho Todos los cursos Pusieron a empleados Que tenían Que tomaban En ellos O que tenían En ellos Para hacer eso ¿Entendés? Y nosotros Habíamos hecho Todos los cursos Que decía el gobernador Que bueno Hacemos los cursos Y teníamos No Bueno Siempre Eso fue en todos los municipios En todos lados Pasó eso Por eso Por eso Nosotros Hacemos trabajado A donores Que controlen Me parece muy bien Que controlen Que lo publiquen Que publiquen Los supermercados Y los almacenes grandes Que tengan Mejores precios Que lo publiquen Por todos lados Si hay medios Para todo ahora Como te llaman De los municipios En esas páginas Que tienen ellos Y te dicen Ay Vamos a vacunar En tal lado Vamos a hacer Tal cosa Vamos a hacer Están nos afrontando Que pongan los precios El supermercado tal El almacén tal Tiene precios Bárbaros Vayan Y listo Me parece muy buena Tu reflexión Son muchos trabajando Muchos Así que Que se ocupen de algo No La Liga Realmente En estos 66 años Se hicieron muchas cosas Porque la Liga En su comienzo Fue una de las primeras Que comenzó Fueron docentes Las que la fundaron Comenzaron con guarderías Se hicieron El tema medio ambiente La Liga de Vera Sategui Fue la primera Que hizo La gestión Y trajo La escuela secundaria De adultos A Vera Sategui Exacto Que no fue fácil Lo que te costó Natalia Lo que te costó Natalia Yo me acuerdo Me costó hasta el auto Me costó hasta el auto Que se me fundió Mira Si Si Me acuerdo Lo que uno salía Volvíamos a cualquier hora De adultos De adultos Que no había Así que bueno Ahora Además la Liga de las casas Fue la única entidad De la República Argentina Que fue a recibir A los excombatientes Cuando vinieron vencidos De Malvinas Y ustedes Lo han homenajeado También Porque tienen Un cementerio Le cosían los botones De las camisas Pobrecitos Y nosotros Acá en Vera Sategui Las primeras Hicimos el acto El acto Del 2 de abril Que lo salimos haciendo Que tenemos Una plazoleta Antes le dieron Una plazoletita de nada Hoy tenemos Una plazoleta hermosa Que bueno Los intendentes sucesivos Fueron haciendo Cada vez mejor Este Y que todos los años Le rendimos homenaje Yo recuerdo Porque he ido Salvo estos De la pandemia Pero Anteriormente Me acuerdo Que iba Allí Vamos De distintas regionales Y además O sea Un acto Muy emotivo Muy lindo Además se llevó También A A Malvinas Las bufandas Las tortas Las cosas Montones de cosas Sí Todo lo que El operativo El operativo Dulzura Que es de la Liga Damas de Casa Que esas tortas Llegaron a Malvinas Dicho por los excombatientes Sí Sí Le conseguimos Que hubiera Por primera vez Una escuela En un hospital Ahí Catalina Bede Batalló mucho Catalina Bede Que había muchos Que no sabían Leer ni escribir Y que le escribía Las cartas Para las familias Sí 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 Hicieron mucho Sí Mucho La señora La señora de Fortabá Nos ayudó Muchísimo Mucho Hay que tener Reconocimiento De todas las cosas Que han venido Haciendo la Liga Que hemos sido Pioneras La escuela La escuela del veterano De guerra La casa del veterano De guerra Claro La casa que está En la Casa de México En la Casa de México Porque la familia Después comenzaron Inclusive Y además Primero ha sido Ministerio Después Secretaría Ahora no sé Si es de vuelta Ministerio o Secretaría De Comercio Nunca Aceptamos un peso No, por eso La única entidad Pero Irmán Nosotros acá 25 años Un comedor infantil 25 años Que se dice rápido 25 años Un comedor Con todo Espectacular Y nosotros Ahí atendiéndolo Bueno En el municipio No sabía Una persona Una cocinera Para que estuviera Todos los días Cocinando Pero nosotros Ahí sirviéndole A la gente Todo Todo La verdad Y todo lo que Ayudamos nosotros A los chicos Para que estudiaran Dándole becas Y todo La jubilación Para el ama de casa También salió De la liga De amas de casa Después ahora Hay un sindicato Que muchas veces Se llama No importa No importa Después se copiaron Todo Y hicieron de todo Pero nosotros No haciendo política Sino desde Así Simplemente Desde una ONG Hay una historia Pero extraordinaria De la liga Esto le digo Para todas aquellas Que a lo mejor Las nuevas Que desconocen Todas estas cosas Que se hicieron Y en la central Se daban cursos Salieron hasta Mossos Que en ese momento Todavía estaba En el Hotel Plaza Los tomaron así Pues hacía convenio Con los gremios Cuando los gremios Ya directamente Todos pusieron cursos Se dejó de dar ahí En la central Pero hay que recordar Hay que mirar Hay que ver La historia De la liga No es Venir Y proclamar Hago esto Y hago lo otro Bueno Nosotros tenemos La casa que tenemos Nosotros Cuando pusimos El comedor infantil Los gremios marítimos Nos cedieron Esa casa Para tenerla Para poder Llevar adelante El comedor Ahí Y mientras ustedes Existan La casa es de ustedes Después bueno Pasará A la cooperativa Del barrio Pero la casa Nos cedieron Castillo Que era Un Un alto cargo Del gremio De marítimos Nos Nos dio la casa Esta Que tenemos Va la casa actual Así que ahí tuvimos Por eso te digo Tantos cursos Tantos comedores El curso del ministerio De cuidadores domiciliarios ¿Te acordás? Si También Cuidadores domiciliarios Que los tomaron En todos los municipios Los hospitales Todos Enseguida Los 20 20 alumnos 20 alumnos Tuvimos nosotros Ese fue un curso Del ministerio De 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 Naciones Este Pero Todos Los profesores Pagos Por el ministerio La verdad Que fue un curso Espectacular Después tuvimos De 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 y sigue estando la sede central, que bueno, ahora está muy deteriorada, que la idea era venderla, y comprar en otro lado está donada por la señora Fortabaz, que queremos tener una sede, porque ahora no podemos estar pidiendo a las empresas que nos ayuden para mantenerla. Es un edificio de 120 años, está muy deteriorado todo el edificio, entonces es, digamos, en su momento que se pueda vender eso y comprar en otro lado. No se ha vendido, está, esto para que lo sepan todos los que nos están escuchando. Hoy estuve hablando, me llamó la de Morón. Bueno, esa siempre hace lío, pero no tiene regional, no existe. Bueno, esa me llamó y yo le conté lo mismo que te estoy contando a vos, así que bueno. Esa no existe porque nunca presentó una planilla con la comisión directiva, la llevamos al Mercado Central, que también hacíamos los viajes al Mercado Central. Oh, la gente al Mercado Central. Eso fue hasta poco antes de la... que comenzara, hasta el 2019 se la llevaba a la gente al Mercado Central, la he visto, teníamos micros, y a las regionales se les daba, eso era un dinero que daba la Secretaría de Comercio, del comercio, por eso se llevaba la factura que se le daba, de acuerdo a esa factura, el dinero. Y hacían los viajes al Mercado Central. Entonces recuerden todo. Eso fue una gran cosa que podría implementar la Secretaría de Comercio nuevamente. Pero ahora, bueno, ahora no sé, ahora veremos el próximo año, si lo podemos volver a hacer. Sí, porque realmente... Vamos a concurrir, vamos a pedir audiencia, vamos a ver si lo vuelven a dar. Mucho. Bueno, nos lo dieron en su momento. Además se daban clases de cocina. ¿Recordás cuando, perdóname, cuando daban las clases de cocina en el Mercado Central? Sí, sí, sí. Pero te digo, como están las canchas abiertas, está todo abierto, hicieron el otro día los recitales y todo, bien podemos ir al Mercado Central también. Claro. Estamos todos vacunados. Vamos a pedir una audiencia. Vamos los vacunados, vamos con el barbijo, con el tapabocas, podemos ir y listo. Bueno, vamos a pedir audiencia a ver si nos dan audiencia. Claro, todos vacunados, los que suban al micro y listo. Y algo podemos hacer. Porque si van a la cancha, van a todos lados, porque nosotros no podemos hacer algo. Bueno, ya para despedirnos, quiero decir que todas las que están en la provincia de Buenos Aires, cualquier cosa se dirigen al municipio y hablan con la parte de consumo. Y acá en Capital lo hacemos acá. Sí, sí. Y las provincias también, con el gobernador o con el lugar que le corresponda, porque en todos los lugares hay una oficina de consumidor. Sí, de consumidor. Claro, sí, sí, sí. Y ahí van a tener todos los listados los precios. Pero es muy distinto el precio de Salta, al precio de Chaco, al precio de Tierra del Fuego. Claro, sí. Así que yo desde acá, no es que no quieran, no les puedo darles más de las... No, 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 lo que tiene que hacer este cargo, por eso te digo, cada municipio tiene que poner los precios, mandarlos de alguna manera, como mandan, te digo, tantas cosas como mandan de acá de Brasategui, nos tienen informados por el Facebook, con las vacunas, con dónde van a vacunar las calles, las calles que van a vacunar, las calles que están faltando. Y también puedes poner los precios de tal y tal lugar. Claro. Así que ya lo saben. Ahí le doy una idea. Sí, está muy bien. Esto después lo vamos a subir al... ...donde estamos todas. Todos los municipios tienen... ...lo sacan y... Claro. Ustedes mandan una por una. Bueno. No te lo mandan por el celular, te lo mandan de todos lados. Recibí de todo. Así que también puedes recibir eso. También. Ahí ponemos la idea. Bueno, Natalia, yo te agradezco mucho. Bueno. Este, como siempre, es recordar muchas cosas vividas y pasadas, hay otras que en íntimas te quiero mucho. Igual. Es una gran luchadora, una gran mujer. Y bueno. Igual, y más. Y yo me acuerdo cuando nos pusimos la liga al hombro y la sacamos adelante. Sí, sí. Ya nos veremos personalmente. Nos vamos a ver, nos vamos a poder dar un abrazo. Nos salvamos continuamente, pero bueno. Sí, igual. Para vernos nuevamente y bueno. Y con todos los cuidados nos tenemos que reunir. Bueno, muchas gracias. Con todos los cuidados nos tenemos que reunir. Bueno. Un gran abrazo a la distancia. Gracias. Gracias igualmente. Besitos. Chao, chao. Besitos a toda la gente. Bueno, vamos a Paulita Chilardoy. Paulita. Hola Irma, ¿cómo estás? Ahí nos quedan poquititos minutos. Bueno, pero uno con la liga la ama y la lleva en el alma. Y bueno, recordamos un montón de cosas. Desde los precios a todo. Y se les mandó la indicación de cómo tienen que hacer en cada municipio. A todas y no es que tiene que salir desde la central un comunicado. Este... Ha sido un placer escuchar. Igual se sube a las redes y la que quiera entrar y mirarlo, pero aparte se le manda a cada uno individualmente a través de los mails. Y por qué no nos das el mail de la liga y el mail del museo. Solo una sola cosita, el sábado 28, el sábado 30 tenemos una cita con el arte, la noche de los museos. Ay, qué lindo, lo vamos a poder hacer. Sí, sí, se va a hacer. Lo que todavía no tenemos información es de la programación, pero el museo va a estar abierto desde las 21 a las 2 de la mañana. Muy bien, muy bien. Lo vamos a subir a las redes también. Sí, sí, sí. Muy linda noticia. Y estamos esperando la programación para compartirla con nuestros seguidores. Para comunicarse con la liga, arroba, la liga de hombres de casa en Facebook e Instagram. Y con el museo Sibori, arroba, amigos del Sibori. Ahí van a encontrar, en cuanto la tengamos, la programación del museo Sibori. Y además pueden ir y mirar y ver la muestra que hay actualmente, que es extraordinaria. Extraordinaria, una muestra con una pequeñísima parte de nuestro invento patrimonio. Hay 92 obras en sala extraordinaria, empezando por supuesto por el Berni, esa obra emblemática de la década del 30, Los Sacaderos. Hay un cúnzolo fantástico, un petrodut. Igual, lo más destacado de nuestro arte argentino es el Sibori. Muy lindo. Y está como se puso la primera vez, ¿no es cierto? Exactamente. En la legislatura. Claro, no son los mismos cuadros, por supuesto, pero sí el montaje original. Como estaban ubicadas las obras originalmente, se replicó ese colgado, digamos. Muy lindo. Es un paso al pasado y al presente. Exacto, porque hay 10 artistas jóvenes que fueron seleccionados dentro del programa federal para encontrar poemas en el baño. Bueno, realmente una exposición que vale la pena visitar. Y además tenemos también, recordemos, el premio Manuel del Grano, que finaliza el 9 de noviembre, también está ahí en las redes. Exactamente, pueden consultar las bases, es todo online, tanto la recepción de las carpetas, el currículum de los autores, de las obras y demás, todo online. Y se ha mandado a todas, a todas las provincias de la República Argentina, para que participe todo aquel que lo quiera hacer. Exactamente. O sea que el Museo Sibori es de arte argentino. Exactamente. Así que aquel que tiene aspiraciones, se puede escribir, entrar, mirar, y a ver cómo tiene que hacer. Y bueno, presenta su obra y por ahí sale premiado. Nos resulta otro Berni. Sí, 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 ¿por qué no? Y uno nunca sabe dónde... También está en exhibición el premio de la Fundación Itaú, que lo pueden ver en una de las salas del Museo. Es importante. También, muy importante. Fundación Itaú está siempre estimulando... Sí, tenemos ahí muchísimos. Exactamente. Y bueno, ya se nos ha ido el tiempo, nos despedimos, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, pero pensemos que vamos a salir adelante, porque siempre el pueblo argentino salió, siempre pudimos. Nos ponemos la Argentina al hombro y vamos a volver a ser la nación que fuimos, porque escuchando jóvenes, como hoy comenzamos la primera entrevista de hoy, esos son los jóvenes que van a salvar esta querida República Argentina. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, y no se olviden de la noche de los museos, y después la pueden terminar con Halloween, el día 31. Si bien no es nuestro, es americano, pero muchos jóvenes también lo han adoptado. Así que hasta la próxima semana y bendiciones.